El mes de mayo arrancaba como es tradicional con las fiestas de primavera. Con muchas ganas de celebración, numerosas personas se sumaron desde el primer día hasta el último a los actos programados para esta esperada ocasión. Cabalgata, atracciones, actuaciones musicales y ambiente en las casetas, junto con actos religiosos como el traslado de la Virgen de la Fuensanta a su ermita y la celebración del Día de la Cruz. Pasadas las fiestas, la actividad municipal continuó con la incorporación de un nuevo sendero homologado a la red local, formada por más de 80 kilómetros de recorrido. Se trataba del sendero de Albuqueria-Cerro del Águila-Castillejos, un camino de 21 kilómetros de recorrido con un desnivel acumulado de más de 1.000 metros y una altitud máxima de 1.072 para el pico de Castillejos. Tanto el senderismo como el ciclismo estaban de enhorabuena. La localidad celebró con éxito la primera cicloturista COIN-Caminito del Rey, una prueba de primer nivel con la participación de 500 aficionados. Los participantes recorrieron 120 kilómetros de distancia con 1.930 metros de desnivel y al margen de la convivencia y el buen ambiente, la prueba contó también con una parte competitiva. Momento histórico también para la Asociación María Auxiliadora, que procesionó y homenajeó a su titular por las calles de COIN después de 70 años a la llegada de la Virgen al municipio, recuperando así una tradición que se vivirá cada mes de mayo. En estas fechas, el Ayuntamiento de COIN y la empresa adjudicataria de la Ciudad del Cine firmaron el acuerdo de la concesión. Desde ese momento se acomete la rehabilitación de las instalaciones de 137.000 metros cuadrados para su entrada en funcionamiento como complejo hotelero en un plazo aproximado de un año. Tendrá 130 plazas y será compatible con el uso turístico y audiovisual del paraje. La adjudicación se ha realizado por 50 años y un canon anual de 90.000 euros. Otra de las citas que reunió a cientos de personas en COIN en mayo fue la 24ª Fiesta de la Naranja. El zumo, la ensaladilla y la sopa volvían a ser protagonistas en una jornada en la que vecinos del municipio y visitantes de otras localidades e incluso del extranjero se dieron cita en la Alameda. En este mes también comenzaron las clausuras del curso. Las clases de la Escuela de Familias llegaron a su fin y se celebró con la entrega de diplomas y una conferencia para educar a hijos e hijas emocionalmente inteligentes. Llegó la segunda semana del cine de COIN con talleres escolares, exposición, conferencias, concierto, proyecciones y reconocimientos y la presencia de los actores y actrices Juan Malara, Maraguil, Magui Cibantos y Salva Reina. La semana siguiente fue la decimoquinta, Semana del Mayor, que se desarrolló entre excursiones, visitas guiadas, concierto de copla, ofrenda a la Virgen, torneo de petanca y homenaje a Manuel Torres, todo con una gran participación. El Ayuntamiento convocó nuevas subvenciones para el comercio local por valor de 50.000 euros con tres líneas, escaparates, comercio electrónico y nuevos negocios y con plazo hasta agotar el presupuesto o el 31 de diciembre. Y finalizaba el mes con el nuevo servicio de transporte público de COIN a Málaga con la recuperación de la línea que pasa por el Hospital del Guadalhorce, Cártama, Campanillas y la Universidad y la puesta en marcha de una nueva línea directa de COIN al Hospital del Guadalhorce y la Capital.